Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, asistió a la 81 Convención Nacional Bancaria, en Acapulco, donde ofreció garantías al sector de ganar la elección. Dijo que no habría expropiaciones y en cambio sí habría apoyo para bancarizar a todos los mexicanos. No vamos a confiscar bienes, no se va a llegar a expropiaciones, nacionalizaciones. Si me dicen, a ver resume, tú que no hablas de corrido, pero dilo rápido, ¿qué es lo que vas a hacer? Acabar con la corrupción, eso es lo que les proponemos, y esta es mi propuesta concreta, que se amplíe el servicio bancario al país, dijo el candidato. En su exposición, aseguró que respetaría la autonomía del Banco de México, la división de poderes, es decir, la independencia de actuación de los poderes legislativo y judicial. Afirmó que no habría grandes reformas legales, salvo la iniciativa de ley para poder enjuiciar al jefe del Ejecutivo por corrupción. Aclaró que aceptaría el resultado de la elección federal en caso de no ganar, y que si existiera fraude no convocaría a ninguna acción popular. Yo tengo dos caminos, ya lo he expresado, Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Me quiero ir a Palenque, Chiapas tranquilo, si las elecciones son limpias, son libres, voy a estar en Chiapas tranquilo. También si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre. El que soltó el tigre que lo amarre, ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro. También en Acapulco se reunió en privado con la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para la defensa del voto. Con información de Carmen Jaimes TFO